El horizonte, en un ratito vamos a estar trabajando, como decíamos recién, para vivir lo que en los diarios se ha plasmado de manera perfecta. Una rivalidad tremenda entre los equipos de Argentina, así lo marcan los rutinos locales. Estamos junto a Juan Lépez, Jesús, por si lo querés saludar, el encargado de toda la logística, de llevar el grupo allí, porque es lo organizacional en estos días que estamos viviendo de mundial, así que cuando quieras, te esté escuchando, lo podés saludar. Lépez, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Sí, sí, todo bien, gracias a Dios. Hasta el momento todo bien. Bueno, me imagino que con este arranque de torneo uno ya comienza a tomar desde la ilusión otras perspectivas. Me imagino que ustedes también, ¿no? Sí, por supuesto. Comenzaron un mundial con el primer partido ganado, con un equipo bastante difícil. Nos da mucha fuerza para seguir adelante y, bueno, también hemos tenido oportunidad de ver lo que tenemos nosotros y creo que están para mucho más. Bueno, más allá de lo deportivo, como siempre uno pregunta, ¿no? La delegación, todos los muchachos están bien. Ustedes, que son la parte de dirigentes que se ha trasladado, todos en perfectas condiciones. Sí, 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 sí. Por lo menos lo más importante es la salud y por ahí pasa todo. Todos los muchachos están en perfectas condiciones de salud. Ayer llegó, ayer llegó, anoche llegó el último periodista, que es Marito Fernández. Llegó en buenas condiciones, hubo demora en el vuelo, por eso es que recién pudo llegar anoche. Pero todo bien, gastronómicamente andan mejor los muchachos. Bueno, me imagino, me imagino que con un par de kilos de más llegarán los muchachos. Lepe, yo lo aprovecho, usted es un responsable dentro de lo gremial, con mucho conocimiento sobre este tema y no es la primera vez que va a Brasil. ¿Cómo está este Brasil con todos estos problemas que ha tenido al respecto de años atrás? ¿Se ve tranquilo? ¿La gente se ve con cierta incertidumbre? ¿Los precios están por las nubes o está dentro de lo que, bueno, uno podría decir casi normal? Se marca muy pronunciadamente lo que es la crisis acá en Belo Horizonte, que es una ciudad bastante, este, y con mucha movida, mucho trabajo, muchas industrias y se nota, hay gente en la calle, se nota también que está mal. Bueno, lamentablemente creo que son varios los países que están pasando por estas situaciones, pero yo creo que con trabajo y comunión entre todos los partidos políticos que puedan estar ligados a una mejora nacional, lo pueden conseguir. Bueno, Lépez, le deseamos un abrazo a la distancia, lo mejor para hoy, hora 13, hora argentina, y ojalá que UPCN continúe por esta senda con solidez, por sobre todo las cosas que es lo que hemos notado ayer. Que tenga buen día. Muy buenos días, Jesús, y bueno, un saludo a toda la hinchada nuestra y que esperen lo mejor del equipo de nosotros porque lo van a poner en la gacha. Eso no nos cabe duda. Bueno, Oscar, se espera otro partido, es otro el rival, ya tenés por un lado la presión un poco de lado, porque en definitiva te sacaste la ansiedad, te sacaste esa presión del primer partido, pero, bueno, no hay que relajarse, y mucho menos con este rival. No, por supuesto, Jesús, hay algo que está bastante claro, o sea, se ganó el primer partido, pero el de hoy, por la connotación que tiene a nivel nacional y también la importancia en cuanto a lo que se refiere de clasificación, es más que importante porque hay que ganarle al clásico rival y también hay que lograr la clasificación en la jornada de hoy para ya estar tranquilo pensando en semifinales, más allá de que después también viene un partido complicado con el Trentino. Pero el primer paso se dio en positivo, los números fueron satisfactorios. Ayer charlamos después del duelo ante el Minas con Gustavo Molina y nos decía que los números en línea general eran muy buenos, más allá de que el equipo de Valorillante no había dejado jugar mucho porque había cometido muchos errores desde el servicio y que también un poco habían equivocado la estrategia de juego. El plan no había sido el esperado porque las armas principales eran los centrales y fueron utilizados pero en pocas oportunidades y trataron de encontrarle alguna fisura al juego del gremial por la punta, algo que se tornaba aún más complejo teniendo en cuenta de que en una de ellas se te para en frente de Chico y no te deja pasar en tres rotaciones y eso también te complica y te condiciona. Y en la otra estaba Gustavo desplazándose muy bien hacia los extremos, frenando también todo lo que llevaba del lado del Minas. Pero en líneas generales nos decía Gustavo que estaba muy contento con los números, con el andar del equipo. También vimos las declaraciones post partido de Javier Filardi en donde estaban también en esta senda el testimonio del capitán y el resto del grupo. Así que ha sido un comienzo como lo deseaban y el partido de hoy reflejado en todos los medios locales con la connotación que tiene. Esta importancia del clásico rival, una rivalidad que la comparan con la rivalidad que se da en los duelos futbolísticos esta entre UPCN y Bolívar tras la dada de este Mundial de Clubes en donde justamente coinciden en la zona y hay un partido trascendente como el de hoy. Ayer estuvieron los ojos de las águilas puestos en el andar de UPCN en el primer juego, pese a que no les tocaba allí disputar el partido pero estuvieron desde muy temprano viendo todos los encuentros pero llegando sobre todo a ver de manera completa el de UPCN que era obviamente el que importaba más de cara a lo que se han trazado como objetivo ambos equipos y donde saben que el partido clave para lograr la clasificación es el duelo entre ellos más allá de que el primer cartucho UPCN ya lo quemó de manera positiva y que Bolívar estaría saltando el terreno de la jornada de hoy saben la trascendencia que tiene este partido y también de que tenga mejor UPCN por lo sucedido en la Copa Master y que ellos llegan con la necesidad de dar vuelta la imagen que uno vio en esta competición donde fueron eliminados por Lomas. Es así. Bueno Oscar, estamos arrancando otro día en el paraíso seguramente vamos a tener en el transcurso de la mañana la posibilidad de seguir charlando excelente la labor en la jornada de ayer y por supuesto hoy se espera una actividad cargada de emociones desde justamente aquel lugar, me imagino, todo feo, el clima horrible bueno, como son cada uno de los lugares de Brasil Sí, la verdad que no, realmente nos has recibido con una semana formidable para aquellos amigos de la piscina porque esta ideal, hoy la máxima va a ser de 33 grados va a estar complicado cuando nos metamos allí en el Divino Braga que estamos muy cerca del techo, el techo de chapa y así se complica un poco realmente nunca pensé que transpiraría tanto como en la jornada de ayer pero para la de hoy se espera mucho más y emprenderemos el viaje rumbo a Betín en un rato nada más a las 11 hora local serán las 10 de la mañana allí cuando nosotros estemos partiendo con mucha anticipación porque haremos alguna paradita seguro en la previa del partido veremos si el aspecto gastronómico se cubre también antes de que se venga el encuentro con Bolívar y ya estaremos prestos para ver lo que va a ser como lo decíamos, el clásico argentino donde esperemos que el equipo sanjuanino consiga triunfo como se lo han propuesto y como viene perfilado también en lo que es la previa de este duelo Gracias Oscar, estamos en contacto Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!